Nació en Luisiana en 2001 y siete años después fue a su primer campamento espacial. La joven astronauta Alisa Carson habla cuatro idiomas, incluyendo el español, y en Tele13 conversamos con ella. Pero la curiosidad de Alisa por el universo nació mucho antes, luego de ver un episodio de la serie infantil Backyardigans. Mi padre sabía que yo pregunté muchas preguntas y espacios reales y cosas como eso. Fue el despegue de una prolífica carrera como futura astronauta. Participó en campamentos espaciales en Alabama, Boston, Turquía y Canadá. En 2014 fue la primera en completar el programa Pasaportes de la NASA, visitando los 14 centros de la agencia en Estados Unidos, donde se sometió a duros entrenamientos. Vuelos de microgravedad, la fuerza G, diferentes cosas de entrenamiento con trajes espaciales, los trajes en el agua, cosas como eso. En 2016 se transformó en la persona más joven en ser aceptada y graduada de la Dance Puzzle Academy, lo que la certificó oficialmente para ser aprendiz de astronauta. Pero Alisa tiene aún más sorpresas. ¿Es verdad que tú tienes licencia de piloto ya? Sí, sí, yo soy piloto, es muy divertido. Hoy Alisa es embajadora de la misión Mars One, que busca establecer la primera colonia humana en Marte dentro de 11 años. También escribió un libro para motivar a más jóvenes a dedicarse a las ciencias. Yo pienso que es muy importante de hablar sobre lo que te interesa. Si tú tienes a alguien que tiene el trabajo que tú quieres hacer un día, es muy bien de enviar un mensaje. También tener a alguien para apoyar con sus sueños, si puede ser un padre, madre. Es el principal consejo de Alisa para quienes quieran seguir sus pasos y que podrán conocerla más en su charla de la Semana Ingeniosas, una inspiración para las niñas en el camino de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¡Gracias!